¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a su canal de criptomonedas de finanzas, de juegos NFT y todo lo relacionado con el mundo de cripto. Bueno mi gente, el día llegó, por fin vamos a tener el acceso a Ravencwets. Y lo más importante es que ustedes pueden entrar también sin ninguna restricción, no es una beta cerrada ni nada por el estilo, pueden descargar el juego e ingresar. Pero bueno mi gente, antes de comenzar este video, quiero invitarlos a que le den un like, se suscriban al canal, activan la campanita de notificaciones. Y mi gente, quiero informarles que les voy a dedicar una sección completa a este juego. Les voy a hacer tutorial, les voy a hacer estrategia, les voy a presentar absolutamente todo porque este juego realmente me gusta. O bueno, cuando digo este juego me refiero a Ravencwets, no precisamente a Ravencwets, pero es el mismo. Así que mi gente, arranquemos con este video, denle un like, suscríbanse, compártanlo, dejen su comentario acá abajo en la caja de comentarios. Y estén muy atentos mi gente porque vamos a estar trabajando muchísimo con este juego. Bueno mi gente, primero que todo, primero que todo, tienen que descargarse el juego. Van aquí a la plataforma, a la página oficial Ravencwets.io y le dan descargar. Una anotación especial mi gente, este juego tiene bastante, bastante contenido, es decir, pesa bastante. Y por supuesto cuando estamos acá, va a estar descargando 7000 paquetes y se van a instalar esos 7000 paquetes. Lo cual si ustedes tienen un internet un poco lento, pues tienen que tener bastante paciencia. Porque aún así yo con un internet muy bueno, se demoró unos 5 minuticos más o menos, 3 o 5 minuticos. Así que tengan eso presente. Bueno, ¿cómo vamos a ingresar gente? ¿Cómo vamos a ingresar? Bueno, muy sencillo y muy fácil. Recuerden que ustedes acá tienen una cuenta. ¿Sí? Ustedes se tuvieron que haber creado una cuenta aquí en Ravencwets. Entonces es con esta misma cuenta la que ustedes van a ingresar. ¿Listo? Entonces acá simplemente colocan su correo. Y bueno mi gente, arranquemos. Este es un video inicial desde ceros. También va a servir como tutorial, por supuesto que sí. Y lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro personaje. Recuerden que esto para los que tienen conocimiento va por algo llamado arquetipos. ¿Sí? Un arquetipo es básicamente una profesión, digámoslo así, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Hay distintos tipos de arquetipos para que ustedes lo tengan presente. Entonces, vamos a explicar rápidamente qué es un arquetipo. Y los tipos de arquetipo que hay. Los arquetipos entonces son las clases que vamos a escoger dentro del juego. ¿Sí? Estos tipos de clases nosotros vamos a poder estarlas cambiando también. Entonces, tenemos, como ustedes se pueden dar de cuenta, acá ocho tipos de arquetipos. ¿Sí? Está el de arquero. Está este que es el brujo o el mago. ¿Sí? Este es más o menos también como un mago. Bueno, este es como un brujo o un alquimista, por decirlo así. Este es un mago. Este tenemos el arquetipo espiritual. Tenemos el de tipo sombra, tenemos el de protección, tenemos el de tipo santo y tenemos uno de tipo guerrero. Entonces, ustedes van a escoger el que ustedes deseen. ¿Sí? Yo voy a escoger el de arquero. ¿Listo? Aquí le ponemos un nombre. Y listo. Ahora, si ustedes se fijan, cada arquetipo tiene una serie de skill. Al igual que cada uno de los juegos que nosotros vamos a encontrar como Albion, como Womb, como lo que sea. ¿Sí? Y todas estas skills obedecen, por supuesto, a skills que vamos a poder utilizar dentro del juego para poder atacar. ¿Sí? Defender, en fin. Hay dos tipos de skills. Las skills activas y las skills pasivas. ¿Listo? ¿Cómo ustedes van a saber las skills? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, si ustedes abren el juego y se posicionan sobre las skills, aquí van a encontrar un video abajo donde les están mostrando cómo funciona esa skill. Tanto las pasivas como las activas. ¿Sí? Ahora, hay algo importante a tener en cuenta aquí, mi gente. Y es que nosotros podemos estar cambiando de arquetipos. ¿Sí? Yo puedo estar cambiando entre mago, entre hechicero, entre lo que sea. Yo puedo estar cambiando entre todos ellos. ¿Sí? Pero, al igual que Raven, tenemos que estar subiendo de nivel. ¿Listo? Esto para que lo tengan muy presente. ¿Por qué, mi gente? ¿Por qué? Porque, obviamente, Raven Quest va a entregar una serie de premios para los que logren subir su personaje. Y ya vamos a mirar esa parte. Entonces, gente. Bueno, yo les había dicho que arquero. Me gusta el tema de arquería. Pero, bueno. Este tema de magia también lo veo como bueno. Entonces, voy a seleccionar el de hechicero o el de mago. ¿Listo? Listo, mi gente. Tuve un pequeño problema con el tema del nombre. Tengan en cuenta lo que recomienda el juego para poder crear su nombre. En el caso mío, me llamo Manane Game File. Listo. Conectámonos al servidor y entremos al juego. Y, bueno, mi gente. Entramos al juego principal de Raven Quest. Vemos que es absoluta y totalmente igual a Raven Dao. Esto es lo que me parece también sumamente buenísimo. Esta es una parte fácil del tutorial. Así que no necesitamos sino seguir las recomendaciones. Seguir el tutorial. Es muy sencillo. En esta parte es un poco facilita. Simplemente tenemos que contestar algunas preguntas para poder terminar el tutorial. Aunque, bueno. Esto básicamente es sencillo. Simplemente hablamos con el papá, con la mamá. Aquí venimos y charlamos con este NPC. Y, bueno, mi gente. La respuesta, la verdad, no es que tengamos que prestarles así demasiada, demasiada atención. Sobre todo porque están en inglés. Así que es muy intuitivo. Recuerden. Ahora, nos están diciendo que vamos a tener nuestra primera arma. Se dicen acá y aquí, pues, vamos a golpearlo. Como lo tenemos que golpear con el mouse, lo seleccionamos con el clic derecho y ahí sí le pegamos. Bien. Ahora veamos. La mamá me está diciendo, ven aquí, por favor. Vamos otra vez. Y hablamos con la mamá. Nuevamente hablamos con el papá. Este es el tutorial básico para nosotros, por ejemplo, estar recolectando, farmeando. Fíjense acá. Estamos haciendo gathering. Listo. Nos devolvemos. Y ahora nos pide que hablemos con la mamá. Bien. Abrimos acá. Vamos a la primera tarea. Listo. Hablamos con el papá ahora. Y aquí nos va a poner a cazar. Listo. Entonces, simplemente damos aquí y tabular. En el caso mío, para golpearlo. Y listo. Ganamos experiencia. Vamos a hablarnos con el papá. Y vamos a mirar nuestro árbol, gente. Vamos a mirar nuestro árbol. Aquí es nuestro árbol. Hay muchísimos íconos que vamos a ir mirando poco a poco. Así que no se preocupen. Pero este es nuestro árbol de habilidades en este arquetipo en específico. Entonces, aquí fíjense en lo que nos está diciendo. Por ejemplo, el tema del desbloquear. El primer poder de nuestro arquetipo. Ahora, ¿cómo se consigue desbloquear los demás? Bueno, tenemos que ir y derrotar diferentes tipos de monstruos. Y bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que se nos vayan desbloqueando más y más poderes. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Bueno, que ahora se nos acaba de añadir el primer poder al 1. A la tecla número 1. Por eso es que no creo que nos dejen jugarlo en móvil. Entonces, aquí lo seleccionamos con clic derecho. Y ahí él va a empezar a disparar. ¿Listo? Bien. Fíjense. Este es nuestro superpoder. ¿Listo? Ahí como ustedes se pudieron dar de cuenta. Cuando yo lo selecciono, con el clic derecho va a estar lanzando un poder básico. Cuando le activo el número 1, me va a lanzar un poder, digamos, lo que más y más fuerte. ¿Listo? Bien. Ahora hablamos con el papá de nuevo. Y vamos a abrir el mapa. Nos va a estar indicando a dónde es que tenemos que ahora ir. ¿Listo, mi gente? Entonces, sencillo. Vámonos para la puerta. Les tengo que anticipar algo que si es igual que Raven Dao, pues, les espoleo algo un poco fatal. El papá y la mamá mueren. Así que vamos a ver si aquí también es igual. Entonces, ahora tenemos que irnos a la puerta. Y aquí hablamos con este NPC. Y avanzamos al nivel 2, mi gente. ¿Listo? Ahora nos está diciendo que volvamos con Bandy. ¿Quién es Bandy? Este perrito que está acá es el que nos va a estar guiando en muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas del juego. ¿Listo? Entonces, aquí nos está diciendo que nos vayamos con el perrito para la casa de nuevo. No se preocupen que él nos sigue. Esperemos que pase la animación. Que básicamente nos está mostrando es como la aldea inicial de nosotros. Y listo, mi gente. Aquí tenemos nuestra primera indumentaria. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra primera indumentaria. Nos la entregó el juego. Obviamente, debo decirles que es bastante buena. Nos está mostrando el tema de la salud. Podemos cambiarle también el color. Lo que nosotros queramos. Obviamente, no le voy a bajar una barba azul. Pero podemos estar personalizando nuestro personaje. Valga la redundancia. Sí, aquí podemos seleccionar los diferentes tipos de colores que nosotros queramos. Bueno, esto no me gusta. Listo, mi gente. Queda un poco pintoresco. Pero bueno. Ahora vamos a hablar con el perrito de nuevo. Ojo, ahí nos dijeron ravintado. Listo. Ahora venimos acá. Tenemos que buscar cosas, dice. Y se las entregamos aquí a Bandic. Ahora venimos acá a nuestro inventario. Fíjense que ya vamos desbloqueando los campos que están en la parte de abajo. Ya tenemos nuestro árbol. Fíjense aquí. Y también tenemos nuestro inventario. Ahora hacemos acá. Y le damos aquí a Sarvac. Listo. Bien. Entramos a la animación. A la presentación de todo el juego. Y bueno, muy gente. Lo más importante. ¿Cómo vamos a estar ganando en este juego? Bueno, al igual que los demás, se va a tratar de vender los ítems y todo lo que se necesite para poder subir de nivel, para poder crecer, si queremos farmear. En fin, todo eso. Al igual que todos los juegos MMO que nos permitan hacer eso como Lumiterra. En fin, es igual aquí. Pero mi gente, como esto está en lanzamiento de Light Drop, tenemos una premisa importante. Y es que ellos van a estar en una serie de eventos en la cual solamente por estar jugando nos van a estar repartiendo premios. Y solamente por estar en el Discord nos van a estar dando premios. Esto también para que ustedes lo tengan presente. ¿Por qué? Porque van a estar dando premios únicamente por alcanzar el nivel 10 en Raven. Listo, entonces alcancen ese nivel y póngasen a jugar muy, muy juiciosos. También unas en Amigil porque eso es lo que también va a permitir que puedan ganar más y más. Listo, mi gente. Después de toda la presentación que nos hicieron, pues vamos acá. Y ahora nos está diciendo que tenemos que conseguir estas florecitas de acá. Ya les voy a decir por qué. Y bueno, mi gente, necesitamos estas florecitas. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestros papás fallecieron lastimosamente. Esto es igual que Raven Dahl. No le cambiaron absolutamente nada el inicio. Tenemos que ir y darles aquí las florecitas a las tumbas de los papás. Listo, fíjense acá. Fallecieron. No sé por qué hicieron esto, la verdad. No creo que hubiera hecho falta en el tutorial, pero bueno. Hablamos nuevamente con el perrito. Y ascendimos al nivel 4 de una vez. Entonces, fíjense lo fácil que es subir en este momento de niveles. ¿No? Súper rápido. Solamente haciendo el tutorial vamos a poder estar subiendo 4 niveles. Y ahora me va a permitir a mí desbloquear otro poder. ¿Listo? Ya lo tengo listo en la tecla número 3. Hablamos nuevamente con el perrito. Y aquí en este mapita, recuerden, mi gente, que nosotros podemos estar buscando lo que nos está pidiendo la misión. Y las misiones, como ustedes se pueden dar de cuenta, nos están saliendo en la parte derecha. ¿Listo? Y la misión que nos está saliendo acá es la nueva realidad. Fíjense acá, ya se nos abrió la puerta. Avanzamos. Acá tenemos que hablar con el perrito. Y dice que debemos buscar un camino a través de los bosques del norte. Bueno, aquí, a ver, fíjense, tenemos que empezar aquí a disparar, allá a pelear. Entonces, fíjense que solamente con el seleccionador izquierdo, selecciono el que yo quiero derrotar una vez y luego activo el poder. O bueno, le doy click, así como ustedes quieran. Entonces, ya voy aquí. Y así también voy subiendo de nivel. Ahora me dice que tengo que buscar los muelles. Entonces, continúe a los muelles, me dice la misión. Bueno, mi gente, vamos entonces finalizando este tutorial. Estamos aquí, como ustedes se pueden dar de cuenta, con nuestra última misión. Que básicamente es desplazarnos al puerto. Nos montamos en este barquito y nos vamos. Aquí no hay que hacer nada, simplemente esperar que el pulpo nos succione. ¿Listo? Y llegamos aquí, a donde ustedes están viendo, a esta isla. Hablamos nuevamente aquí con nuestro NPC del perrito. Y bueno, mi gente, esta es como la parte inicial del tutorial. Recuerden, ya les mostré cómo iniciar, cómo crear su cuenta, escoger el tipo de arquetipo. Les mostré cómo son las habilidades de cada uno, cómo abrir el árbol de habilidades. Les enseñé todo el tutorial inicial. Así que aquí en adelante, como ustedes ya saben, voy a traerles videos dedicados de este juego. Porque realmente es muy, muy bueno. ¿Listo? Y bueno, mi gente, eso era todo lo que les quería presentar por este video. Nos vemos un próximo video. No se despeguen de este canal. Porque voy a subirles todo el tutorial completo de Raven Quest. Para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo. Y cómo ir desbloqueando y subir más y más niveles. Nos vemos un próximo video. Y chau, chau.